porque acá solo lo asociamos pero todavía no lo hemos podido llamar entonces acá lo que voy a hacer voy a ir a mi paleta de componentes acá dentro del proceso BIPEN por acá en los SOA Components pues tengo un Business Rule todavía no lo voy a arrastrar porque por acá voy a crear una variable entonces voy a ir por acá a mi panel de estructuras dentro del panel de estructuras voy a abrir esta partecita de variables y voy a crear una nueva variable ¿para qué? para que cuando yo ejecute una regla de negocios pues yo le voy a decir regla de negocios lo que usted me devuelve en sus hechos de salida asígnemelos a esta variable y esa variable que tengo acá local dentro de mi proceso BIPEN es la que yo voy a evaluar para decirle si se ejecuta la tarea manual o no entonces pues lo primero que tengo que hacer acá dentro de BIPEN es crear mi variable entonces esta variable le voy a poner de nombre approval required y el tipo le voy a decir que es del tipo, perdón del tipo elemento voy a seleccionar el discount shipping que finalmente pues es el elemento que está dentro del esquema que define mi regla de negocios en sus atributos de salida entonces acá le voy a crear una variable que esté lista para recibir ese resultado entonces pues acá ya he creado esa variable ahora lo que voy a hacer es que voy a adicionar un business rules por acá dentro de mi dentro de mi case de cuando es válida la número de tarjeta de crédito entonces este rule que tengo por acá pues le voy a asociar la regla de aprobación manual y aquí le voy a hacer las asignaciones de lo que debe entrar a la regla de negocios y de lo que debe devolver entonces por acá le voy a decir mi regla de negocios que está por acá espérenme un segundo lo reviso por acá entonces mi regla de negocios que era acá pero es mi regla de negocios dentro de sus parámetros de entrada en el precio lo que le vamos a asignar es una expresión entonces al precio le vamos a asignar una expresión donde le diga que es igual precio por la cantidad entonces este es realmente el valor que le estamos pasando a nuestra regla de negocios entonces le decimos el precio por la cantidad de lo que estoy recibiendo en mi orden páseselo al parámetro precio que está esperando la regla de negocios entonces acá le doy clic en ok aparte de eso pues en mis atributos de salida le voy a decir que lo que está devolviendo por acá mi regla de negocios en su elemento discount and shipping discount and shipping se lo voy a asignar por acá precisamente a mi variable esta si es mi variable aprobal required la variable aprobal required que fue la que la que acabé de agregar ok y aquí pues ya ha sido asignado tanto lo que está entrando estamos diciendo esta regla de negocios que voy a crear pásenle el precio por la cantidad de la orden de lo que estoy recibiendo y lo que va a devolver asignatelo acá a mi variable que tengo de tipo discount and shipping en mi proceso BIPER entonces acá le doy clic en ok y por acá pues ya se ha agregado la regla esta regla pues puede ir por acá no le puse tarea no le puse el nombre podemos cambiar el nombre bueno dejémoslo por ahora así para no para que no no nos enredemos más con esto entonces bueno acá ya he llamado la regla de negocios entonces esta regla de negocios lo que lo que va a hacer es que después de ella pues yo voy a agregar un componente de tipo switch para evaluar lo que devolvió entonces voy a agregar por acá mi componente de tipo switch por acá voy a agregar una condición esta condición le voy a poner por ejemplo approval required true sin y por acá le voy a poner una condición donde le voy a decir si lo que hay en approval required que fue la variable que creo en este en este booleano precisamente voy a arrastrarlo por acá es igual a true entonces váyase por este camino si no es así pues se irá por por el otro camino que tengo por acá entonces acá ya tengo mi mis dos condiciones ¿no? entonces por acá tengo la condición la condición pues perdón que se borró por acá manual approval required voy a ponerlo por acá para que se vea más y en la condición vamos a ponerle de nuevo por acá si approval required es igual a true ok ok entonces acá ya quedó entonces vamos a agregar por acá un componente de tipo secuencia un componente de tipo secuencia no es más que un contenedor por acá dentro de la soda suite y le voy a agregar tanto mi manual approval como la tarea que evalúa lo que sale del manual approval por el other wise o sea por el lado que no necesita una aprobación manual voy a agregar una asignación a esta asignación por acá le voy a poner de nombre por ejemplo aquí autocompletado auto aprobado perdón pues porque se va a aprobar de forma manual y por acá le voy a decir que las variables de de salida del proceso BIPEL en mi atributo de estatus le voy a agregar una expresión donde le pongo un literal que diga auto aprobado listo entonces acá ya tengo contemplados para ponerle asignaciones en todos mis caminos aparte de eso que me hace falta por acá de poner ese auto aprobado vamos a poner ver si le podemos cambiar acá el nombre a esta regla en vez de ponerle una regla 1 le vamos a poner regla aprobación manual listo y pues acá ya ha quedado nuestro proceso BIPEL como lo esperábamos donde llamamos el servicio que evalúe en un base de datos y mi número de tarjetas válido o inválido si es inválido le asigno un estatus de tarjeta inválida si es válido voy a revisar mediante una regla de negocios si el precio es mayor de 5 mil entonces le envío una tarea de aprobación manual si el precio es menor de 5 mil lo va a aprobar automáticamente entonces en la tarea de aprobación manual por acá si podemos ver las salidas pues lo que vamos a ver es que tengo mi salida para asignarle la aprobación para asignarle el rechazo y también pues para asignarle cuando esta tarea ha expirado entonces pues esta era como la parte que les quería mostrar de construcción como es usual pues vamos a construir por acá nuestro proceso lo vamos a a desplegar en nuestra SOA suite local y luego es que desde que lo desplegamos por allá la SOA suite local lo que vamos a ir es a testearlo entonces lo vamos a testear desde el enterprise manager para ejecutar el servicio que se está exponiendo desde este service composite application y vamos a ver si se va por por la parte de las tareas manuales y si se ejecuta el business rule por acá pues me ha dicho que tiene cero errores tiene unos warnings por allí pero entonces no no me quitan como mucho el sueño entonces voy a ir por acá a mi proceso POP processing y le voy a hacer un despliegue de este POP processing a la application server entonces por acá le voy a decir que sobreescriba el composite si existe por acá le voy a decir que despliegue también mi mi proyecto de tipo JSF donde está todo el proyecto ADS para que para que pueda mostrar el formulario dentro del manual task por acá le voy a decir que lo despliegue a mi servidor local lo despliegue lo despliegue le voy a decir